... Como ha dicho, pues yo me llamo Mario Cilado Soriano y trabajo en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, pero quiero resaltar el Laboratorio de Erosión del Suelo del Instituto de Agricultura Sostenible del CESI, en el que se llevan trabajando más de 20 años sobre conservación de suelo y agua en plantaciones leñosas, especialmente en olivar y viñedo. En este Laboratorio de Erosión de Suelo trabajamos personas que provenimos de distintos organismos, desde el IZAPA, la Universidad de Córdoba, en mi caso, y el CESI. Y, aunque estamos hablando de cubiertas vegetales, lo primero que os pongo es esta imagen. Y esto es un suelo desnudo. Y esto es un suelo desnudo que seguro que recordaréis, pues hace 30, 40 años, además yo recuerdo la salida de Corcolla, mano derecha, un olivar, en frente del cortijo de los Prados, que eso era como el suelo que estáis ahora pisando, ¿no? Es decir, que el suelo limpio de malas hierbas. El suelo limpio de malas hierbas, y ese suelo limpio de malas hierbas, pues se asociaba a un buen manejo del suelo, a un buen agricultor. Sin embargo, ahora, llevamos ya, pues, más de 20 años, con demanda de información sobre cubiertas vegetales y su manejo. Y, pues, aquí tenéis ejemplo de otras jornadas que se han celebrado, y si buscáis en internet, pues veréis multitud de jornadas recientemente sobre uso de cubiertas vegetales. De hecho, este es un trabajo que hemos hecho en la comarca de Estepa y también en la comarca de Córdoba, donde se han hecho unas encuestas sobre el manejo de suelo en general. ¿Qué tipo de manejo de suelo realizan los agricultores? Y, como veis, gran parte de los agricultores, aquí tenéis Estepa, en el más oscuro, utiliza cubierta vegetal espontánea, no sembrada. En cubierta vegetal sembrada se utiliza en poca proporción. Es decir, que hay, según los agricultores que han contestado las encuestas, que evidentemente es agricultores que asisten a estas jornadas y que tienen una preocupación por la protección de suelo, pues hay una proporción de agricultores que utilizan cubiertas o que fijan los que tienen el suelo desnudo. Es decir, que ha habido un cambio de modelo de hace 30 o 40 años de mantener el suelo desnudo al interés creciente y a la utilización creciente de cubiertas vegetales para proteger el suelo. ¿Y eso por qué? Pues ya sabéis, no me voy a parar aquí, ya lo sabéis que sobra, y lo habéis escuchado muchas veces, pues la intensificación del laboreo con el uso de maquinaria pesada, tractores y la aparición de los herbicidas, pues les permitió controlar eso que llamamos malas hierbas, que compiten con el olivar por agua, nutrientes, y mantener un suelo desnudo todo el año. Mantener ese suelo desnudo, pues significa una erosión acelerada de ese suelo, que no está protegido. Y en un clima como el nuestro, un clima mediterráneo, donde esporádicamente hay lluvias intensas, pues lleva a problemas de este tipo que seguramente habréis comprobado y habéis experimentado y sufrido en vuestros olivarios. Pues escorren vías, escorren vías con pérdida de sedimentos, pérdida de sedimentos que es pérdida de suelo, pérdida de árboles y aquí simplemente pues los daños que se hacen en nuestros salivares cuando el suelo no está protegido y hay erosión libre. Simplemente unos ejemplos para ponerlo en perspectiva, no me paro mucho, pero llamativo. Veis, esto está en la carretera Puente Genera-Montalbán y fijaros la cantidad de suelo que se ha perdido en este olivar. Esta cantidad de suelo que se ha perdido en este olivar, pues se ha perdido la capa más fértil, es decir, pues la capa donde se concentra la materia orgánica, los nutrientes, pero una cuestión también muy importante, porque eso el agricultor lo puede remediar pues con un mejor manejo y por lo tanto que no lo note la productividad de su olivar. Pero perder profundidad de suelo en nuestros olivares, en nuestros olivares de secano, significa también menor capacidad del suelo de retención de agua, de agua de lluvia. Y eso en nuestros secanos, algunos años, puede tener un resultado importante respecto a la productividad de ese año de nuestro olivar, a pérdida de cosecha. Es simplemente ejemplos llamativos que seguramente que simplemente pasando por nuestros caminos, nuestras carreteras, pues lo observamos. Y este es un ejemplo muy espectacular. Y es un ejemplo muy espectacular porque esto sí que significa, digo desde el punto de vista del agricultor, de su olivar, de su parcela, pérdida de cosecha. Pérdida de cosecha porque aquí se han perdido muchos olivos y esto es, no sé si llamarlo una generación, esto es en la vida del agricultor. Es decir, cuando él era pequeño, cruzaba perfectamente de un sitio a otro, no existía. Y cuando el agricultor, esto fue cuando yo visité esta finca, este agricultor tenía 60 años y fijaros, es decir, que en 50 años se han formado estas caras impresionantes. Esto sí es pérdida de olivos, pérdida de cosecha, pero no solo eso, sino que es una dificultad inmensa en el manejo del olivar, porque se impide el paso. Y eso, pues, algunos de vosotros seguramente que también lo habréis sufrido, cuando se os forman cárcavas. Cuando se os forman cárcavas, que luego si queréis solucionar para poder seguir utilizando ese paso, pues tenéis que hacer una inversión importante. Bueno, esos son los daños en las parcelas, los daños in situ, pero también tenemos daños en situ, fuera de la parcela. ¿Por qué? Esta erosión acelerada por la intensificación, pues también va a causar grandes daños ambientales, además de pérdida de fertilidad del suelo, de prevención de la biodiversidad. Esto va ahí a los cursos de agua, depósitos de agua, y esto en concreto, que está en Aguilar de la Frontera, todos estos sedimentos, que van a arrastrar también agroquímicos, pues en este caso van a la Laguna de Zoña, que es una reserva natural. Y pues también tenemos otros daños, como corte de vías de comunicación, pues infraestructura. Esto no es un daño in situ, es un daño ex situ, es decir, estamos perjudicando al vecino o a toda la sociedad. Y fijaros que en esta gráfica, que es de José Alfonso Gómez, del Laboratorio de Suelos del Instituto de Agricultura Sostenible, pues veis como los daños, fuera, cuantificado económicamente, fuera de la finca, pues son más importantes que dentro de la finca. Este daño, pues lo paga el prójimo o la administración. Y por eso entenderéis que otra de las razones por la que estáis utilizando cubiertas vegetales, en este caso, cuando tenéis pendiente más del 15%, es por la condicionalidad, para poder cobrar esas ayudas de la PAC. Y este es otro de los motivos, la PAC es otro de los motivos por los que también, para cobrar esas ayudas, cuando se dan esas circunstancias, en estos olivares, de que haya ese interés y haya cada vez más olivares donde se maneja una cubierta vegetal. Además, también ha habido ayudas agroambientales, y esto se entiende, ¿no? Hemos visto el coste que significa para la administración y, por lo tanto, pues se posibilitan ayudas para proteger ese suelo y, por lo tanto, que se causen menos daños en las infraestructuras, en los caminos, etc. Y un poco por hacer mención a lo que nos viene en el futuro, esto cada vez va a ir a más. Y esto cada vez va a ir a más y, seguramente, en los ecoesquemas de la nueva PAC, ya para cobrar esas ayudas ligadas a los ecoesquemas, habrá que tener una cubierta vegetal en el olivar que proteja el suelo. Esa cubierta vegetal en el olivar que protege el suelo, no solo protege el suelo, sino que implica una mayor biodiversidad y es posible que en esta nueva PAC, no solo para cobrar esas ayudas de los ecoesquemas, haya que poner una cubierta vegetal, sino que sea una cubierta vegetal con variabilidad de especies, es decir, con mayor biodiversidad. Todo esto, como sabéis, también está relacionado con la cuestión de fijación de carbono, cambio climático, aumentar la materia orgánica del suelo, etc. Voy aquí rápido porque es algo que ya sabéis, pero es para ponerlo en perspectiva y cómo ha cambiado la situación desde hace 30 o 40 años a la situación actual respecto al uso de cubiertas vegetales y al interés por ella. Y cuando hablamos ya de protección del suelo, del olivar, pues cuando hablamos de suelo cubierto, no solo pueden ser cubiertas vegetales, que pueden ser espontáneas o sembradas, sino que la protección del suelo también se puede conseguir y seguramente que algunos de los que estáis aquí lo estáis haciendo, estáis llevando esa labor, pues se puede conseguir con restos vegetales de poda, la poda de los olivos que se deja sobre el suelo, las propias hojas de los olivos, pero incluso materia orgánica proveniente de paja de cereales, etc. Eso permite también proteger el suelo y incrementar con el paso del tiempo la materia orgánica de nuestro suelo y por lo tanto darle una mejor estructura al suelo y una mayor capacidad de infiltración de agua y por lo tanto reducir escorrentías y pérdida de suelo. Y evidentemente también las piedras pues protegerían ese suelo. Sin embargo, aquí estamos para hablar de cubiertas vegetales, por eso me voy a centrar en cubiertas vegetales. ¿Y las razones para el uso de cubiertas vegetales? Voy a hacer un pequeño repaso porque soy consciente que habéis escuchado estas razones en más de una charla para ponerlo en perspectiva. Y voy a poner también algunos números porque cuando hablamos de cubiertas vegetales como hemos dicho ¿para qué? Reducir la erosión, mayor capacidad mejorar la estructura del suelo y aumentar la tasa de infiltración instantánea de suelo, mayor capacidad de infiltración del agua, menos escorrentía, aumentar el contenido de materia orgánica, en el caso de leguminosa aportar nitrógeno, mayor biodiversidad y en algunos casos pues en el caso de la sinapis pues biofubicante contra verticidio. estas son muchas de las razones que se dan para el uso de cubiertas vegetales. Reducir la erosión, pues sí, reducir la erosión estamos protegiendo el suelo. ¿Mayor capacidad de infiltración de agua? Pues depende del año, depende del año porque sí, dependiendo de la poliometría de un año, si el suelo ya está saturado pues con cubierta o sin cubierta vamos a tener escorrentía. Lo que pasa es que esa escorrentía si tenemos una cubierta vegetal será una escorrentía limpia, es decir, reducimos la erosión. ¿Con respecto a las leguminosas? Evidentemente las leguminosas van a fijar nitrógeno pero también tenemos que tener en cuenta una situación. Cuando tenemos una cubierta vegetal y esto ahora lo veremos un poquito más adelante cuando hagamos el balance hídrico esa cubierta vegetal en nuestros oligares de secano necesitamos llegarla en una determinada fecha. ¿Para qué? para que no compita con el oligo por el agua del suelo que es el factor limitante de la productividad de nuestros oligares en secano. Y cuando cerramos en primavera esa cubierta dejamos los residuos sobre el terreno. Para proteger el suelo queremos que esos residuos puedan llegar hasta principio de otoño con las primeras lluvias de otoño para proteger también ese suelo de esas primeras lluvias esa cubierta vegetal se grada en el caso de la geluminosa seguramente tendréis experiencia en ello pues se degrada muchísimo más rápidamente por lo cual desde el punto de vista de protección del suelo tiene ventaja una cubierta de gramínea respecto a la cubierta de leguminosa. Bueno, pues vamos a ver vamos a ponerle muy poquitos números pero sí unos números de los trabajos realizados en el laboratorio de suelo del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba para ponerlo en perspectiva no me voy a parar mucho simplemente a lo que he comentado con los numeritos y los beneficios y también esos problemas asociados que ya he comentado esos problemas asociados que tienen que ver que la cubierta consume agua es una cubierta vegetal viva y por lo tanto transpira y consume agua de la calle almacenada en el suelo entonces vamos a ver los efectos sobre las cubierta en el suelo y su hidrología y las cuestiones relacionadas con el manejo de la cubierta y aquí simplemente respecto a la materia orgánica a ver si se ve bien aquí tenemos cubierta vegetal y laboreo convencional este es el laboreo esto es para materia orgánica y esta es la cubierta vegetal como veis esto es después de siete años de manejo teníamos unas parcelas donde tenemos una cubierta vegetal y unas parcelas donde tenemos suelo desnudo labrado y vemos que efectivamente mayor materia orgánica se ha incorporado esa biomasa vegetal en el suelo y ha aumentado la materia orgánica del suelo pero mucho cuidado cuando nos hablan también del secuestro de carbono está también dentro de los beneficios de cubierta vegetal fijaros que solamente es en los primeros centímetros del suelo es decir que si hacemos una cuantificación de toda la materia orgánica que hay en el perfil del suelo la diferencia va a ser muy pequeña pero si es verdad que el porcentaje y en la superficie del suelo si fijaros aquí lo pasamos de un uno con algo porcentaje de materia orgánica a cerca de un tres y medio y cuando solo nos van datos de los primeros cinco centímetros del suelo nos encontramos con esto pero si vamos en profundidad vemos que ya a 20 centímetros del suelo a los 20 centímetros de profundidad del suelo ya no hay diferencia en materia orgánica en este ensayo concreto entre el manejo con cubierta vegetal y el manejo con suelo desnudo mediante laboreo eso respecto a la materia orgánica respecto a otras propiedades físicas que tienen que ver con la tasa de infiltración de agua pues la densidad aparente la densidad aparente o lo que es lo mismo el nivel de compactación del suelo ¿qué ocurre? aquí ocurre lo contrario aquí tenemos cubierta vegetal densidad aparente mayor densidad aparente suelo más compactado y laboreo convencional densidad aparente evidentemente en el laboreo convencional veis la densidad aparente en superficie es menor y cuando tenemos cubierta vegetal la densidad aparente en superficie es mayor es decir el suelo está más compactado en superficie y esto también se puede explicar porque si nos labramos y vamos a cosechar y va variando de un año a otro evidentemente pero vamos a cosechar en invierno con el suelo húmedo ese paso del factor va a compactar el suelo esa compactación del suelo también se traduce en reducción de la tasa de inflación de agua y eso es lo que a veces vemos que según la plurometría del año las diferencias en escorrentía entre tener cubierta vegetal o tener un suelo labrado desnudo sin cubierta vegetal pues es prácticamente inexistente era para fijar ese tipo de ideas y aquí ya tenemos datos de escorrentía y pérdida de suelo si nos vamos aquí tenemos varios mesarios estos en Córdoba estos en Lajarón estos en Penacazón en la provincia de Sevilla este es un suelo muy arenoso y este es un suelo parcilloso y este es un suelo frango aproximadamente y en cualquier caso veis como la pérdida de suelo donde la da cesárea es mucho menor de un orden de magnitud en este caso en este suelo arcilloso respecto a no laboreo con suelo desnudo en cualquier caso veis aquí también tenemos un orden de magnitud es decir que hay una reducción importante en cuanto a la pérdida de suelo ¿qué pasa con la escorrentía? pues con la escorrentía vemos también en este caso tenemos menos escorrentía también de un orden de magnitud que estoy comparando el suelo desnudo con cubierta vegetal sin embargo en este caso vemos que la cubierta vegetal si lo comparamos con laboreo convencional este sería suelo desnudo aplicando arlicidas con laboreo convencional vemos que no hay diferencia con el plazo que es algo mayor la escorrentía en la cubierta vegetal y esto es lo que os decía que tiene que ver con el grado de compactación del suelo tengamos o no cubierta y además dependiendo de la pulmetría de ese año y aquí lo que tenemos es escorrentía respecto a lluvia anual cuando la precipitación es abundante cuando la precipitación es abundante pues si el suelo ya está saturado como he dicho antes tengamos cubierta vegetal o tengamos el suelo desnudo pues vamos a tener escorrentías similares e importantes la diferencia el arrastre de sedimentos ahí está el punto clave pero respecto tenemos que analizar también la cuestión de la hidrología en cuanto a la capacidad de infiltración de agua y por lo tanto mayor disponibilidad o no de agua para nuestro olivar y para terminar con esta parte en la cuestión de propiedades del suelo y efectos sobre el ocio de escorrentía no voy a poner muchos ejemplos que ya habéis visto en otras charlas impartidas pues por especialistas de la Universidad de Jaén de la Universidad de Granada de Córdoba etcétera y lo que sí es verdad aquí tenemos la lluvia infiltrada y la conductividad hidráulica en saturación es decir la tasa de infiltración de agua en el suelo en saturación lo pongo para que veáis que bajo copa bajo copa el olivo hace como una especie de embudo y toda el agua que interceptan las hojas pues luego escurre como un embudo por el tronco y como vemos que bajo copa la infiltración la tasa de infiltración de agua es mayor en saturación y también la cantidad de lluvia infiltrada y como si hacemos una media de varios años antes es el puesto que puede que no haya diferencias cuando el año es de alta poliometría si hacemos media pues también vemos que en la calle con cubierta vegetal vamos a tener mayor conductividad hidráulica en saturación mayor tasa de infiltración de agua y mayor cantidad de agua acumulada importante evidentemente desde el punto de vista de no se olvidar el de secar y esto nos permite llegar al balancear de agua en el suelo ya hemos visto la cuestión de cómo afecta la cubierta vegetal a algunas propiedades físico-químicas del suelo y a la cuestión de la escorrentía y perdida del suelo pero la cubierta vegetal como hemos dicho consume agua esto lo tenemos resumido aquí aquí tenemos un balance de agua simplificado donde tenemos entradas rubia olivar de riego riego tenemos transpiración del olivo relacionado directamente con la productividad de su olivar mayor transpiración del olivo mayor cantidad de agua transpirada mayor entrada de CO2 y por lo tanto mayor producción de biomasa que se va a traducir en cosecha pero también tenemos evaporación del suelo desnudo cuando el suelo está húmedo y tenemos también transpiración de la cubierta vegetal y luego tenemos salidas que son la escorrentía y las salidas por debajo del sistema radical por percolación profunda analizar esto es bastante complejo es tan complejo que lo que os pongo aquí es un estudio pero realizando modelos y luego voy a presentar uno de los trabajos que hemos hecho en el laboratorio de suelo y veis espero no complicaros con estas con estas figuras que son un poquito yo personalmente ni las veo claras por eso lo digo aquí lo que tenemos es la transpiración de la cubierta vegetal aquí tenemos la evaporación si tenemos suelo desnudo desde el suelo desnudo si no hay cubierta vegetal y si hay cubierta vegetal ¿vale? por lo cual evidentemente aquí hay una diferencia ¿eh? más en suelo perdón más si tenemos suelo desnudo sin nada de cubierta vegetal pues la cubierta vegetal pues tenemos menos suelo desnudo parte está cubriendo la cubierta pero esa cubierta está transpirando por lo tanto esta transpiración es mayor que esta diferencia pero también tenemos que ver y aquí lo que tenemos son las escorrentías tenemos que ver las escorrentías y con la cubierta vegetal tenemos menos escorrentías con lo cual se puede compensar ¿eh? ¿veis? esta diferencia en cuanto a evaporación del suelo que es menor que lo que consume la cubierta se puede compensar en parte con esta otra diferencia que es que cuando tenemos cubierta estos son para una serie de años tenemos menos escorrentías bueno y la cuestión de manejo de la cubierta vegetal respecto al balance de agua es fundamental por lo que comentábamos de consumo de agua de la cubierta vegetal en nuestros secanos y por lo tanto en competencia con el olivo esto lo veis aquí claro aquí tenemos el ciclo hormonal del olivo y aquí tenemos esta fase de crecimiento vegetal del olivo sería también cuando la cubierta vegetal está consumiendo más agua mayor demanda evaporativa del ambiente y tenéis mayor demanda evaporativa que se está primavera máxima en verano y esta cubierta está consumiendo agua en competencia con el olivo en competencia con el olivo en una fase del ciclo anual del olivo muy sensible porque si el agua que consume la cubierta se la está quitando el olivo es decir el olivo va a sufrir estrés hídrico en esta fase lo que vamos a tener es menos carga y esa menos carga del olivar va a ser muy difícil de recuperar luego en septiembre por un mayor mayor tamaño de la aceituna reducir la carga va a significar pérdida de cosecha por lo tanto es importante saber cómo manejamos la cubierta en esta fase que es clave y en la que está compitiendo con el olivo ya que la demanda evaporativa del ambiente esto sería la demanda evaporativa del ambiente es mayor que la precipitación en esta época bueno y y eso aquí tenéis otro ejemplo donde fijaros es un ejemplo que se ha hecho en un olivar concreto donde la cubierta se estableció en octubre y se ha contabilizado la evaporación desde un suelo de nudo o la evaporación de esa parcela pero habiendo instalado una cubierta vegetal perdón y fijaros que durante el invierno viene similar pero llega una fecha que ya hay una demanda evaporativa importante con una cubierta que ya tiene una superficie foliar también importante y por lo tanto veis esta diferencia esta diferencia es agua que consume de la cubierta vegetal en competencia con el olivo y esto puede ser importante porque si el olivo es hídrico eso se va a traducir pues en una reducción de la cosecha aquí lo que tenéis es la relación entre agua que consume el olivar y producción de aceituna esto está hecho en la variedad picual pero la podemos extrapolar a cualquier otra variedad y pues un metro cúbico perdido o no disponible por el olivar porque lo ha consumido la cubierta vegetal pues suponen tres kilos de aceituna es decir que diez milímetros diez milímetros suponen trescientos kilos de aceituna por hectárea bueno y esto es uno de los de los problemas del manejo de cubiertas vegetales y aquí haciendo un poco de historia y aquí traigo a colación a Miguel Pastor que seguramente alguno de vosotros lo habéis conocido a Juan Castro que ha estado en esta cátedra dando bastantes charlas y que es un especialista en la materia y fijaros que aquí lo que tenemos es cosecha de aceituna con cubierta vegetal temporal en las calles es decir que se eliminan con herbicidas o desgrosadas y aquí cosecha de aceituna sin cubierta con suelo desnudo mediante laboreos si estamos en la línea 1-1 pues no hay efecto negativo de la cubierta vegetal si estamos por debajo estos puntos rojos significa pues menor menor cosecha menor cosecha si tenemos cubierta vegetal que con suelo desnudo ¿y esto por qué? porque la cubierta vegetal se ha eliminado muy tarde por lo tanto una cuestión clave de los oligarales de secano y también de donde regalí evidentemente pero sobre todo no es de secano es la fecha óptima de matar esa cubierta vegetal seguramente habréis escuchado que en general se recomienda que sea a finales de marzo eso es una fecha que se maneja en la bibliografía pero evidentemente va a depender no sólo del año plurbiométrico es decir de la cantidad de agua que haya almacenado en el suelo porque aunque la cubierta vegetal transpire si el oligo durante esa fase de definición del número de la carga del número de aceitunas por algo no sufre estrés hídrico pues eso no se va a traducir en una pérdida de cosecha pero y ahí también estará implicado no sólo el año plurbiométrico la precipitación sino la capacidad de almacenamiento de agua del suelo por lo tanto van a ser distintos en distintos oligares con distinto suelo referido a profundidad de suelo y a textura y por eso os voy a mostrar un ensayo que hemos hecho de balance de agua en la que hemos tenido suelo desnudo seguimos teniendo es un ensayo de largo plazo porque evidentemente no nos vale el resultado de un año sobre todo por la variabilidad interanual que hay en las precipitaciones en nuestro clima y tenemos cuatro talgamientos bueno tenemos cuatro tratamientos pero dos tratamientos son con cubierta vegetal y dos tratamientos son con suelo desnudo utilizando herbicida la diferencia es que en un caso esto es un vertisol como veis fijaros en las dietas esto es en agosto en estos dos tratamientos de suelo desnudo en uno se utiliza herbicida y no se labra en ningún caso y sin embargo en el otro tratamiento de suelo desnudo una vez pues a finales de mayo antes de que el suelo esté muy seco y no se pueda entrar a labrar porque se formen terrones muy grandes pues se entra y se da una labor para tapar grietas y esas labores se van repitiendo durante el verano en el momento que aparecen grietas y esto es una práctica que utilizan los agricultores habitualmente en verano para tapar grietas porque nos dicen que por esas grietas pues se pierde un agua por evaporación que es necesaria luego para que es necesaria para el olivar ¿no? y tenemos también pues cubierta vegetal con el mismo manejo tenemos la cubierta vegetal que desbrozamos y en unas parcelas las dejamos esos residuos sobre la superficie y en otro caso esos residuos los incorporamos al suelo labramos bueno y aquí lo que vamos a ver es el balance de agua en el suelo y si vemos el balance de agua en el suelo os explico aquí ya estamos en diciembre y aquí ya empezamos fijaros en marzo y aquí es cuando empieza la cubierta a extraer agua y como la cubierta empieza a extraer agua esta gráfica es contenido de agua en el suelo ¿veis? contenido de agua en el suelo milímetros milímetros de agua en el perfil del suelo en el perfil del suelo hasta una profundidad de 2,1 metro ¿vale? la cantidad total de agua que hay almacenada en ese suelo pues fijaros que en el caso de los tratamientos con cubierta vegetal como defiende el contenido de agua en el suelo eso a final de la primavera significó una diferencia es decir consumo de agua de la cubierta de más de 60 milímetros es decir una cantidad importante ¿qué ocurre luego? pues fijaros que llegamos al verano y ahora entramos en el otoño y qué ocurre con las primeras lluvias del otoño que en el tratamiento que teníamos cubierta vegetal desbrozada y hemos dejado los residuos sobre la superficie estos puntitos son la lluvia que caen ¿vale? se infiltra más agua es decir tenemos mayor contenido de agua que en el suelo desnudo por lo tanto mayor infiltración de agua en el sistema que hemos dejado los residuos sobre la superficie mayor tiempo de contacto y mayor tiempo de oportunidad de infiltración de agua en el suelo menos correntía también ¿vale? y protección del suelo al mismo tiempo lo que pasa es que aquí estamos ya con el balance de agua y aquí tenemos no me voy a parar quería remarcar esas cuestiones ¿y por qué quiero remarcar esas cuestiones? porque aquí tenemos luego ya cuatro años de ciclos de contenido de agua en el suelo los distintos tratamientos y cuando analizamos los rendimientos acumulados de los cuatro años no hay diferencia en la producción de aceite entre ninguno de los cuatro tratamientos ¿vale? una cuestión importante aquí ya bueno pues entonces la cubierta la cubierta consume agua pero la cubierta luego permite almacenar mayor cantidad de agua en el suelo reducir la escorrentía de la lluvia y eso va a significar que no se vean esas diferencias de rendimiento esto es acumulado pero también una cuestión muy importante fijaros este suelo es un suelo muy profundo y por lo tanto como es un suelo es un vertisol es un suelo arcilloso muy profundo con gran capacidad de almacenamiento de agua por lo tanto no podemos generalizarlo a otro tipo de suelo que sea de poca profundidad y con una textura que permita almacenar menos agua posiblemente en un suelo con menor capacidad de retención de agua podríamos obtener resultados un poco diferentes a los sostenidos aquí y este era otro ejemplo que quería poner porque tenemos que analizar siempre no solo el año agrícola climatológicamente sino las características físicas de nuestro suelo desde el punto de vista de la textura y desde el punto de vista de la profundidad que al final es el depósito que ha nacido en agua y simplemente para terminar nos recordaba esto también la densidad de raíces porque una cuestión importante cuando ponemos cubierta es este tipo de cubierta interesa cubiertas que tengan raíces fasciculadas finas y no y que no explore mucha profundidad de suelo evidentemente para no agotar agua en mayor perfil del suelo y simplemente deciros que en este caso esto era bromurrube pues a partir de 75 centímetros de profundidad ya la cantidad de raíces en la parcela que tenía cubierta vegetal y en la parcela que yo era desnudo era idéntica por lo tanto las raíces llegaron hasta esos 75 centímetros aproximadamente sobre 60 centímetros más o menos aunque lo hacemos la media para esos 75 y llegados aquí ya decimos bueno vamos a hablar de cubiertas vegetales ya hemos visto su efecto sobre las propiedades del suelo sobre la erosión sobre la escorrentía ahora voy a poner una cubierta vegetal y aquí está la pregunta clave ¿qué tipo de cubierta vegetal? ¿qué requisitos debe tener esa cubierta vegetal? aquí os voy a decir pues las cuestiones respecto a cubierta vegetal que seguramente ya os habrán explicado varias veces y que conocéis porque conocéis ya vuestras cubiertas vegetales en vuestros olivares si tenéis esa experiencia que va a ser mayor que la que yo pueda tener pues bueno interesa un ciclo corto ¿por qué interesa un ciclo corto? evidentemente para que muera pronto y consuma menos agua del suelo lo que queremos es que esa cubierta proteja el suelo durante otoño e invierno principio de primavera luego ya no llueve ahora ya hay lluvias es por ámbita es decir ciclo corto pero además ciclo corto evidentemente emergencia temprana para que empiece a proteger el suelo desde las primeras lluvias o poñales que rápidamente cubra el suelo y por lo tanto haga esa protección de forma temprana y una cuestión muy importante facilidad y alta capacidad de autosiembra es decir que sobre todo en cubiertas sembrada pues que compremos la semilla una vez que esa especie se establezca bien que produzca mucha semilla y que sea capaz de autosembrarse porque lo que no puede el agricultor es comprando semilla todo año esa es una inversión importante para proteger ese suelo entonces necesitamos especies y son especies sembradas que tengan alta capacidad de producción de semillas y de autosiembra evidentemente tenemos más fácil control mediante métodos mecánicos o químicos escasa altura para que no interfiera primero menos altura significa menor consumo de agua menos superficie foliar y por lo tanto menos transpiración y menos competencia por el agua del suelo con el olivo y también para que interfiera menos pues en cualquier operación de que haya cárcel en el olivo y como os decía por eso puse la cuestión de las raíces el sistema de raíces denso proteja el suelo pero y superficial que no explore mucha profundidad del suelo para que no agote el suelo en una mayor profundidad el agua del suelo en una mayor profundidad evidentemente esto es lógico no huéspedes plagas de enfermedades habilidad para movilizar nutrientes del suelo difícil de inflamar y la cuestión que os decía también de persistencia de los residuos queremos que esos residuos persistan el mayor tiempo posible para que sea una protección también en las primeras lluvias de otoño antes de que emerja la cubierta de ese nuevo año y evidentemente la cubierta vegetal debe estar bien establecida y ha de ser lo suficientemente ancha para que cumpla con los objetivos que nos proponemos cuando queremos implantar esa cubierta vegetal y llegado aquí pues la cuestión y bueno y cuál es la mejor cubierta vegetal la mejor cubierta vegetal evidentemente es la cubierta vegetal espontánea ¿por qué? primero porque son especies adaptadas a nuestro suelo y nuestras condiciones climáticas y segundo porque no tenemos que hacer una inversión económica solo manejarla adecuadamente y esta sería pues la cubierta ideal luego ya veríamos cómo la podemos manejar para que esa cubierta compita lo menos posible con el agua del suelo con el olivo y que además se pueda establecer todos los años eso ya es una cuestión de manejo que tiene que ver con la fecha de sierra y con cómo manejamos esa cubierta en la sierra ¿vale? pero como de todo esto ya os habrán hablado en bastantes charlas y seguro que tenéis esos conocimientos y conocéis vuestras parcelas y vuestra cubierta vegetal yo vengo a contaros los últimos trabajos en lo que estamos trabajando ahora que es cuando tenemos este tipo de suelos suelos muy degradados sin banco de semillas o cuando tenemos malas hierbas que son un problema por ejemplo malvas con iza lo queremos eliminar y establecer otro tipo de cubierta vegetal en este caso perdonad voy a beber un poquito de agua ¿voy desde el tiempo? y lo que veis ahí he puesto el título porque es lo que estamos trabajando ahora en el laboratorio de suelo que es caracterización de nuevas especies herbáceas autóctonas para su uso como cubiertas vegetales temporales mono y multiespecíficos en olivar en condiciones mediterráneas porque necesitamos cuando tenemos esta situación de que un suelo degradado sin banco de semillas y hay que sembrar una cubierta vegetal tenemos que caracterizar qué especies son las que pueden ir mejor como cubierta vegetal y caracterizarla significa determinar su ciclo es decir su fenología cuando madura la semilla para el subciclo para saber si esa cubierta vegetal va a poder producir semillas cuando la seguimos para el siguiente año entonces es una cuestión muy importante no solo caracterizarla en cuanto a producción de biomasa en cuanto a profundidad del sistema radical sino en cuanto a duración del ciclo y producción de semillas y hemos hecho un trabajo en estas cuatro especies y estas cuatro especies son porque es bromus ruben que es una gramínea que es de ciclo corto y de bajo porte y que además está muy adaptada a nuestras condiciones de suelos y ambiental luego brachipodiondistaxin que es también una gramínea es una gramínea también que además se ha estado comercializando en distintas variedades de esta gramínea como la marca vegeta que algunos conoceréis y simplemente es de menor hay de distintos portes según la mezcla pero es más tardía que bromus y luego medicado chuncatura por tener una leguminosa es una parecida a la alfalfa pero más rastrera como veis es muy rastrera y cubre muy bien el suelo y luego una especie de pequeño porte es la manzanilla silvestre que es una compuesta y esta que tiene muy pequeño porte la hemos introducido también porque en estudios que habíamos hecho parecía que y ahora lo comprobaremos que no le gustaban los conejos y los conejos son un problema muy importante en muchas zonas y sobre todo en esta comarca zona de Aguilar zona de Puente Genil es un problema aquí mismo Casariches Badolatosa es un problema muy importante bueno os cuento brevemente el ensayo bueno pues hemos separado en dos zonas esto es en Córdoba en el Instituto de Agricultura Sostenible esto es la sepa de Córdoba en Aramud con distintas fechas de siembra con estas dos fechas de siembra que tenéis aquí esto se calculó aproximadamente para que tuviéramos entre 550 650 plantas por metro cuadrado es decir en un cuadrito de 5 centímetros por 5 centímetros tener una planta una planta y pico así se calculó y luego tenemos mezclas y lo de las mezclas es importante como os decía por la cuestión de las nuevas obligaciones de cubiertas en los ecosquemas posiblemente hicimos también ensayos en macetas y por qué hicimos ensayos en recetas porque como os decía es muy importante caracterizar la escenología es decir el ciclo la fecha de madurez la fecha de floración aquí simplemente os muestro que hemos representado esto es un código que nos dice el estado escenológico el estado del ciclo del desarrollo de esa planta es decir si tiene una hoja si ya está en floración esto lo cuantificamos con unos códigos y veis aquí y aquí lo que tenemos es sumar las temperaturas diarias acumulamos temperaturas que es lo que va a determinar la tasa de desarrollo de las especies vegetales y aquí ya vemos que fijaros que Antemi es decir la margarita silvestre bueno sí es una margarita pero la manzanilla quería decir la manzanilla silvestre pues es tiene un ciclo mucho más corto que el delicado que y como el vermicodio es la especie de ciclo más tardío es decir que las semillas maduran más tarde aquí lo que hemos hecho veis aquí hemos ajustado un modelo de fase del ciclo del cultivo respecto a tiempo técnico o días acumulados y a partir de ese modelo eso nos permitió ese modelo nos permitió hacer un ajuste y vimos que entre los días observados y simulados para un estado fenológico concreto dos hojas cuatro hojas comienzo de floración final de floración maduración pues la diferencia iba de uno a dos días es decir que se ajustó muy bien eso lo aplicamos a distintas zonas climáticas de Andalucía y eso nos permite diseñar mapas como el que veis aquí es decir en este caso pues el bromo rube lo que muestra esto es días hasta madurez fisiológica es decir semilla viable y que va a dar otra nueva planta el número de días el número de días del año en que se alcanza esa madurez fisiológica y vemos que como hay zonas de Andalucía pues que es mucho más tardía y zonas mucho más tempranas tempranas dependiendo de la climatología con lo cual ya tenemos una herramienta a partir de este tipo de trabajo para decir pues esta determinada especie va a madurar en tal zona en tal época y por lo tanto puede que no sea conveniente porque no va a haber semilla para si la segamos la vamos a segar para que no compita con el olivo antes de que produzca semilla y por lo tanto no vamos a tener semilla para la autosienda pero conociendo eso también podemos diseñar unas estrategias de manejo que pueden ser pues segar no toda la cubierta sino gran parte de la cubierta pero dejar una franjita que nos llegue al final del ciclo y produzca semillas para la autosienda de la docencia esto es lo que nos permite este tipo de trabajo esto es en el caso de Artemis Ardensi veis que la fecha de madurez es mucho más temprana pero que las diferencias entre las distintas regiones andaluzas pues se mantienen en cuanto esto se refiere a duración del ciclo desde que emerge hasta que madura la docencia y esto esta duración del ciclo que esto lo veis esto ya es en campo y esto es en Córdoba estas fotos están tomadas el 31 de marzo y aquí ya se ve como el Antemis es mucho más precoz que meditado que está en floración estas florecillas son pequeñas y no se ve aquí muy bien y como Bromo Rubens es más tardío aunque ya se ven espigas aquí tampoco se ve pero ya se ve espigado y es mucho más más tardío el Brachypodium es decir que esto es lo que observamos también en campo y también veis como se consiguió una cobertura muy importante con esa dosis de siembra que aplicamos evidentemente en un suelo franco profundo pero en el que no se aplicó riego esa cuestión sobre la fenología otra cuestión muy importante que nos interesa es el grado de cobertura del suelo esto es en campo en los ensayos que hicimos con estas cuatro especies en Córdoba y en Adamud y para ir de forma breve veis que esto es en Adamud que si hacemos una siembra temprana en octubre ya en diciembre la cubierta vegetal cubría el 60% de la superficie sembrada es decir una cobertura ya muy importante que va a proteger frente a la erosión pero si retrasamos la fecha de siembra de estas cubiertas esto ya es diciembre fijaros como se retrasa la cobertura del suelo y por lo tanto la importancia que hacemos siembra de realizar siembra temprana evidentemente en el siguiente año de autosiembra pues la cubierta emergerá con las primeras lluvias del otoño siempre que esas semillas tengan capacidad de autosiembra entonces es importante remarcar lo de la siembra temprana biomasa pues fijaros que producen bastante biomasa mucha más biomasa esto son 6 toneladas por hectárea de biomasa esto es en floración esto ya es cuando ya llegamos con todo seco esto es un año y esto es el siguiente año esto es en Córdoba y fijaros en Alamo que la producción de biomasa es mucho menor y es menor porque también tenemos un suelo mucho menos profundo este suelo tenía muy poca profundidad y es un suelo bastante aremoso en comparación con el de Córdoba que es un suelo franco en cuanto a las mezclas pues también decir respecto al temi que en las mezclas hay poco peso en la temi y lo que predomina son las gramíneas fundamentalmente cuando hacemos este tipo de mezclas también importante la biomasa de raíces también la biomasa de raíces fijaros esto son 3 toneladas por hectárea y esta biomasa de raíces como veis es mucho mayor en las gramíneas con una mayor densidad radical que no en las en las compuestas en las especies de cotiledóminas para cuantificar también cuánta biomasa estamos hablando también de secuestro de carbono cuánta biomasa estamos incorporando al suelo y también hemos medido la densidad radical a distintas profundidades para saber hasta dónde llegan la profundidad de raíces en general también en superficies es más alta de raíces y existen raíces en capas más profundas de decir hasta 60 centímetros pero la mayor parte se concentra en los primeros 30 centímetros del suelo en estas especies que hemos ensayado y respecto a la esto también medimos el contenido de agua en el suelo en Córdoba esto es fecha a lo largo del año y contenido de agua almacenado en el primer metro y medio del suelo y vemos como las mezclas que probamos se comportaron esto es bromo y con este se comportaron prácticamente igual no se detectaron diferencias significativas entre especies y evidentemente el descenso este año claro del contenido de agua en el suelo a partir de febrero que es cuando la cubierta consume más agua mayor demanda evaporativa y mayor superficie foliar que ya hemos comentado vale esto es para uno de la parte de los trabajos que estamos realizando ahora que es caracterización de nuevas especies vegetales para utilizar en olivares en suelos degradados donde hay que hacer siembra y tenemos que caracterizar especies respecto a su fenología y a su capacidad de incorporación de materia orgánica pero tenemos otra cuestión tenemos otra cuestión que además de que no tenemos un banco de semillas solo degradado que es los conejos esto es una esto es en Aguilar y esta es una parcela también muy compactada con escasez de vegetación natural y con muchos conejos esto es una foto sobre la superficie del suelo donde veis las madrigueras de conejos y aquí lo que hicimos fue poner unas parcelas marcamos unas parcelas donde sembramos pues sembramos una compuesta y una granulina bromus y antenas y diseñamos otras parcelas iguales pero veis que pusimos tela metálica tela metálica para impedir el paso de los conejos la cuestión es ver también intentar caracterizar especies que no les gusten a los conejos porque si no en estos suelos degradados sin banco de semillas compactados con poca profundidad si hay conejos va a ser muy difícil implantar una cubierta vegetal y aquí lo que tenemos es sin vallar y vallado fijaros que sin vallar y aquí vallado tenemos tenemos antenis ardensis en las dos parcelas sin embargo si nos vamos a bromo vemos que en la sin vallar no hay ni plantita de bromo comparado con la densidad de bromo que hay en la en la que está vallada es decir que aquí ya vemos que antenis a ver si no le gusta a los conejos porque aquí se lo han comido todo todo el oro las leguminosas le encantan es decir que no probamos con con medindago porque sabíamos también que se la iban a comer y bueno pues aquí simplemente tenéis pues ahora una cuestión importante el antenis no le gustan los conejos pero cubrió un poco superficie de suel es decir una planta de poco porte poco tamaño poca biomasa y por lo tanto que cubre poco el suelo a no ser que tengamos una gran densidad y no solo que tengamos una gran densidad sino que como hemos aprendido con los anteriores la anterior diapositiva que os puse en el anterior ensayo que las mezclas no funcionan bien no compite bien con otras con las especies de cramines pues bueno ahora estamos en este además de caracterizar especies vegetales para suelos degradados en blanco de semilla también queremos caracterizar o encontrar especies que no le gusten a los conejos y como la que no le gustan los conejos es antenis que es una compuesta pues vamos a probar con distintas compuestas y ver cómo se comporten cómo se comportan ante unas parcelas donde la densidad de conejos es muy importante una densidad muy alta de conejos esto que veis aquí es la finca del patronato y aquí volvimos a hacer un ensayo en el que teníamos parcelas que es un suelo ya veis compactado sin banco de sevilla y con mucha abundancia de conejo volvimos a hacer parcelas valladas y sin vallar para ver si realmente el problema es del suelo baja fertilidad poca profundidad un problema físico químico del suelo o un problema más asociado a la abundancia de conejo bueno pues fijaros esto se sembró el 30 de octubre y el 5 de diciembre ya dentro de las parcelas valladas fijaros la vegetación que hay y fijaros en las parcelas sin vallar esto ya nos indica que sea que no sé el vigilante del Soprona me decía que no que no eran los conejos y hombre esto ya bueno es igual un inciso disculpad y aquí tenéis pese a que es un suelo bastante degradado dentro dentro de las parcelas que están valladas pues tuvimos una producción de biomasa de fijaros en algunos casos de cerca a mil kilos por hectárea de materia seca aquí también en este suelo degradado aplicamos en una de las parcelas cercadas aplicamos compost para mejorar la fertilidad de ese suelo y vemos también si hacemos la media de las valladas con compost que la producción de biomasa fue mayor que es la que solo tiene entera metálica pero no se incorporó el compost y vemos que fuera pues no hay no hay no hay no hay no hay se lo han tomado el suelo estas son las mezclas que probamos en las distintas en distintas parcelas valladas y fuera y fuera de las 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 gramíneas centaurea tres centenum pues las tres tanto centaurea como tres centenum pues se la comieron los comidos y eso nos hizo que al año siguiente que fue este año pasado pues en las parcelas que no están cercadas pues probáramos con nuevas especies de compuesta para ver la posibilidad de que alguna no fuera apetecible para los comidos probamos seis especies que las tenéis aquí caléndula que es aquí tarasacum antenis que no hay aquí una foto que ya la hemos visto en otras diapositivas torpis barbata pisantemus eventu y asteriskum y para tener aproximadamente una o dos plantitas en cada cuadrito de cinco por cinco centímetros esa fue la densidad que se aplicó perdón bueno no se ve muy bien pero lo que quiero mostrar aquí es que que no se ve la fecha bueno que las plantas germinaron y emergieron esta es la emergencia esto es talaxacum esto es astérico y esto ya es esto es en noviembre es decir que ya en noviembre teníamos la emergencia de estas especies de estas semillas pero si nos vamos y vemos luego más adelante esto es en marzo vemos que está el suelo totalmente desnudo es decir emergieron pero inmediatamente se las comieron las conejas se las comieron todas bueno solo no se comieron la antenis arbenci que ya la conocíamos y la caléndula arbenci en el resto de parcelitas que teníamos otras especies de compuestas no tenemos plantas de esas especies podemos tener otra planta que es la que tenéis aquí que no se ve muy bien y que hay en esta parcela de forma espontánea que es la anagalis arbenci con lo cual la anagalis arbenci tampoco le gustan los conejos y ¿qué ocurrió dentro de dentro de las parcelas sembradas? dentro de las parcelas sembradas no se lo había tocado dentro de las parcelas cercadas perdón que no me haya confundido con sembradas dentro de las parcelas cercadas no se volvió a sembrar sino que se dejó que hubiera autosiembra y fijaros que hay cobertura del suelo pese a que como hemos dicho es un suelo bastante degradado con poca profundidad y aquí no se ve muy bien también la he puesto porque esta parcela que tenéis aquí al fondo esta foto fue tomada el 6 de mayo de este año esta parcela que tenéis al fondo es la que tiene una mezcla con bromus y está totalmente seco es decir el 6 de mayo ya todo el bromo está seco este bromo maduró a mitad de abril a mitad de abril ya teníamos el bromus maduro con semilla madura para autosiembra para el año siguiente y sin embargo en esta otra parcela lo que tenemos es la equipodium fijaros está verde no solo está verde os voy a decir que aquí estaba en plena floración en antesis con lo cual todavía le quedaba un tiempo para que esa semilla estuviera madura es decir un ciclo mucho más tardío esas son cuestiones importantes a la hora de diseñar qué especies vegetales vamos a sembrar en nuestra parcela bueno y aquí tenéis pues la biomasa producida ¿vale? dentro de las de las parcelas de las parcelas de autosiembra que veis que como es de autosiembra y estas especies producen muchas semillas pues ya nos en algún caso se han superado los mil kilos por hectárea en este suelo vuelvo a decir bastante degradado bueno con esto con esto termino quería contaros estas nuevas cuestiones en las que estamos trabajando que es caracterizar nuevas especies vegetales nuevas especies vegetales para uso como cubierta sembrada en suelos degradados donde no hay cubierta espontánea donde hay cubierta espontánea esa es la mejor cubierta manejándola de forma adecuada y además investigando sobre especies que además no sean apetecibles por los conejos esto es lo que estamos trabajando ahora y otras cuestiones respecto al manejo de cubiertas pues podemos comentarlo en el debate pero estoy seguro que ya estoy segura que ya habréis asistido a muchas otras jornadas por especialistas con mayor experiencia que yo en la cuestión de manejo de cubiertas vegetales entonces quería explicaros en qué estamos trabajando ahora y como resumen lo he ido comentando disponemos de información para entender el comportamiento de las especies evaluadas son capaces de producir suficiente biomasa y cobertura si se asegura una sienta temprana las gramíneas y medicados mayor producción de biomasa que anteni las raíces pueden llegar a explorar hasta 80 centímetros de profundidad extraer de agua del perfil en las mezclas que hemos utilizado de bromus de aquipodium medicado anteni no hemos observado diferencias en la evolución del contenido de agua en el suelo también decir que la fecha de madurez de la semilla en algunas ocasiones en alguna especie es muy tardía es muy tardía para la autosiembra si se ciega conforme a los requerimientos para reducir el riesgo de competencia por el agua con el olivo por lo tanto en este caso habría que si queremos tener semilla de autosiembra establecer otro tipo de estrategia como llegar pero dejar islas de cubierta vegetal o alguna franja de cubierta vegetal para el año siguiente y bueno tenemos que seguir evaluando el peso de diferentes especies ahora mismo estamos investigando otras especies autóctonas que pensamos buscamos que sean de ciclo corto buscamos que sean de sistema radical denso pero poco profundo y de no mucha altura para tener una mayor posibilidad de especies y además en distintas zonas climáticas casi suelen bueno yo creo que con esto termino espero que no me haya pasado mucho 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 y muchas gracias a todos por por haber permanecido aquí escuchando esta charla y pues estoy a a la disposición en mi posición